Hola, muy buenas tardes, continuamos con más de esta transmisión de Canal Tavisión, bienvenida Beatriz, hoy en la séptima edición del desfile de bandas. Así es, muy buenas tardes, que nos vemos acá para todos nuestros amigos televidentes, feliz como siempre de poder desllevar una vez más este tan esperado desfile de bandas de Santa María de Dota. Y bueno, iniciamos este año con el paso de un grupo también de motociclistas. Así es, acá están pues visitando hoy el cantón de Dota y pues estas motos, parece un carro más bien, ¿verdad? Básicamente casi son un carro, Josué, así es, con radio y todo, realmente muy bonitos, así que este grupo también que nos acompaña de diferentes partes porque decían que están integrados por personas de las siete provincias de nuestro país. Ah, qué bueno. Y entre ellos también uno aquí, Sumosa, como lo conocemos. Ok. Entonces también vino por aquí a darse la vuelta. Otra belleza, siempre me he hecho otra belleza. Vamos a acercarnos ahí para tratar de conversar con ellos. Ahí jalo yo el cara, un poquito, ¿verdad? Qué linda. Bueno, voy a acercarme por acá. Buenas, ¿cuál es su nombre? Gerardo Chávez, para servirle. Perfecto, ¿de dónde nos visita el día de hoy? De Acerri. De Acerri, cuéntenos pues de esta moto, ¿verdad? Todo un lujo. Bueno, muchas gracias. Ahí la tiene a la orden y sí, esa es mi preferida. Me gusta mucho andar en ella y se ha hecho muy famosa porque la presentaron en los toros en Canal 7. Ah, ok, ¿usted era el de los... Sí, sí. Ahí, ¿qué marca es y qué características tiene? Es una Honda 1800, es un triciclo 2005 y es un placer para mí compartir con ustedes este día tan especial. Con gusto, muchísimas gracias. Bueno, entonces parte de las motocicletas Beatriz que en este momento están encabezando este desfile desde Acerri. Esta pues moto con características, muy bonitas luces, una Honda. Recibimos también a los invitados especiales. Tenemos el concurso parroquial infantil unidos por la catequesis y también, bueno, les encabeza esa linda motocicleta. Bueno, así es Josue, y aquí también vemos a los dedicados también de lo que es este desfile, el concurso parroquial infantil unidos por la catequesis. Vamos a tratar también de hablar con algunas de ellas para que nos hable un poquito de eso. Hola, muy buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Saida Ulice Campos, Campos, para servirles. Bueno, doña Saida, importante también que los niños sean parte también de este tipo de desfiles. Cuéntenos también la labor que ustedes realizan. Bueno, mi labor es de catequista y es muy importante porque todos estos niños que están acá son el futuro de nuestra parroquia. Entonces, hay que inculcarles desde ahorita el amor a los niños, a la parroquia y a todas las personas en general. Desde niños hay que inculcarles lo importante que es participar en todas estas actividades que nuestra parroquia nos ofrece. ¿Cuántos niños los están acompañando hoy y tal vez de qué niveles? Son niveles diferentes. Aquí en el centro son los niños de primera comunión, los de tercer nivel. Pero hay niños de tercer nivel, hay un grupo que es de confirmación. Lastimosamente, por una u otra razón, no nos pudieron acompañar todos. Solo aquí en el centro serían 14 niños, pero solo contamos con la compañía de los que ya quedan aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, eso es parte también de lo que nos decía doña Saida también. Una persona que también se involucra obviamente con los niños y la catequesis de esta parroquia de Santa María de Dota. Como vemos en la imagen, también viene la imagen de Nuestra Señora de la Cueva Santa, Beatriz, que ya hace más de 150 años llegó hasta Santa María de Dota de mano de unos españoles, tengo entendido que es la historia, y que en el continente de América solo hay dos parroquias, en Latinoamérica, que pues tienen como patrona la Cueva Santa, y pues el santuario se encuentra en España. Así que, pues, bonito dato y bonita imagen representa muchísimo para esta comunidad de Dota. He utilizado bastantes mejoras, obviamente, ¿verdad?, para tratar de cuidar de mejora de la mejor manera. En este momento, las imágenes del compañero Edo Arcequeira, invitarlos para que reporten en sintonía al teléfono 8304-9393, su mensajito de WhatsApp, desde donde nos está viendo en esta tarde de domingo que disfrutamos desde Santa María de Dota. Continuamos viendo esas motocicletas tan bonitas, tan cuidadas, que también tienen muchísimas personas que vienen de diferentes partes del país. bueno este es el séptimo desfile de bandas y pues lo encabezan estos motociclistas que de temprano llegaron por acá ahí vemos Harley Davidson Honda por ahí pues que van desfilando Beatriz no se le antoja una motico de estas para salir a pasear los domingos bueno nunca ha sido muy aficionada a las motocicletas pero en realidad estas son muy bonitas llaman muchísimo la atención y así que que bueno que también hay personas que les llaman la atención este tipo de lujos por así decirlo porque realmente es un lujo tener una de estas motocicletas así es y ya tenemos imágenes en esta pues en la vuelta acá en el cruce hacia San Marcos de Tarazón la banda municipal de Garavito pues conocido como Jacob también jóvenes unidos por la música y fue fundada en el año 2008 es decir 11 años ya Beatriz de pues que inaugurada esta banda y que también la hemos visto en el festival de la luz así es aquí ya casi tenemos con nosotros esta banda para conocer también parte de este lindo proyecto y también obviamente escuchar la música que traen para este bonito desfile que tenemos aquí en Santa María de Oto y así como decíamos con esta banda municipal de Garavito inicia ahora sí propiamente lo que es este desfile de bandas que tanto, tanta población, tantas personas se acercan a observar en esta tarde por favor para ellos jóvenes unidos por la música fundada en el 2008 aplausos por favor fuerte para recibir a la primera banda en esta séptima edición del desfile de bandas Dota 2020 señoras y señores no cuesta nada aplaudir por favor que se escuchen las palmas aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la presentación de la banda municipal de Garabito, acá hoy en la sétima edición del Detrile de Banda, y que en los últimos años creo que ha estado por acá todos, Beatriz. Ya hemos tenido la oportunidad de escucharla en otras ediciones de este festival, pero bueno, aquí la tenemos con nosotros nuevamente, una banda muy alegre como lo veíamos y que también en su vestuario llama mucho la atención los colores que utiliza también. Los colores muy de playa, de este cantón, lo integran por allá a lo que es Jacó, lo integran también lo que es Tálcoles también, así que ya por ahí está don Leonardo Chacón, pues haciendo unas palabras, así que escuchemos. Bueno, ya se están comprometiendo para el próximo año estar acá nuevamente con nosotros, escuchamos al director. Salud, salud, paz y amor. Bendiciones para todos los presentes y todos los habitantes de Santa María de Horta. Muchísimas gracias y que yo les bendiga. Bueno, estas son las palabras de su director Beatriz y pues así se despiden con el aplauso del público acá en Santa María de Horta, un parque pues que es a llenarse Beatriz de familia disfrutando de esta linda actividad. Así es, Josué, eso es lo bonito de este tipo de actividad, la anuencia que vienen personas desde las más grandes hasta las más pequeñitas, reúne a muchísimas familias ese tipo de actividades, así que eso es lo que más llama la atención. Así es, es que desde ayer con el desfile de bolleros y demás actividades, Santa María ha estado pues lleno de gente disfrutando de estas fiestas patronales y hoy pues este desfile de bandas que ya todos lo esperamos. Sí, es que usted me decía hace un rato que fue a la cocina y que también estaba llenísima, más bien, había muchísima fila. Claro, la fila sale a la calle. Gracias, señor, don José. Bueno, imagínense. Muchísimas gracias por la actividad. Obviamente sabemos que aquí es deliciosa la comida. Así es, y si vienen a comer pues trae también un poquito de paciencia para poder disfrutar del sabor de las ricas comidas loteñas. Exactamente. Escuchamos el cierre de esta presentación de la banda municipal de Garavito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuerte el aplauso, por favor, fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a aprovechar para ir a una pausa comercial muy rápida y ya regresamos con más acá de esta transmisión de desfile de bandas Dota 2020. Ya volvemos. Continuamos con más de esta transmisión de desfile de bandas Dota 2020 y ya viene pues la segunda banda, Beatriz. Dota 2020. La banda de San Mateo desde Alajuela que nos acompaña esta tarde aquí en Santa María de Dota. Que en lo personal no recuerdo haberla visto aquí, Josué, no sé si me equivoco. Pero bueno, qué bonito que también nos puedan venir a acompañar de la provincia de Alajuela, una de estas bandas, en específico la de San Mateo. Y que también, qué bonitos los colores, este amarillo tan llamativo. Así es, el cantón de San Mateo mide 64.89 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 7.300 habitantes. De los cantones también más pequeños del país, una densidad de 41.49 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto sí, una altitud de 254 metros sobre el nivel del mar. Este cantón que vive solamente 64.8 kilómetros cuadrados. Bueno, y entonces desde ese cantón alajuelense nos traen toda esta música que también obviamente los acompaña al grupo folclórico como ya está en tradición en estas bandas. Claro, y qué bonitos los colores, ¿verdad? Exacto. Qué llamativos, tan vivos. Muy, muy, muy bonitos. Así que vamos a ver también parte de la presentación que nos tiene esta banda y también este grupo folclórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso a los muchachos y muchachas de la Escuela República de Bolivia, un marcial. Yo sé que usted tiene que correr porque lo vamos a ver ahorita pasar otra vez, como la vez pasada, que fueron varias camisetas, ¿verdad? Pero no, queremos darle un agradecimiento, no solo por esto, sino por lo que usted hace demás, con la cultura y la música en este cantón. Esto es un gran esfuerzo, tener estos muchachos aquí. Hemos brindado, vamos a seguir brindando ese respaldo y ese apoyo para que esto siga. Y definitivamente yo creo que lo más importante de esto es ver la juventud que está creciendo un trabajo en cultura y en acto. Muchas gracias, en verdad. No, muchas gracias a ustedes, a los padres de familia que se comprometen con traerlos en vacaciones a los ensayos, un aplauso para los chiquillos que son los que hacen todo esto posible. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Esta es la banda de la escuela, República de вам, la escuela K Central, con su director Marcial Leiva. Y desde ya Ahí está la invitación Para el próximo ángel Leonardo Echeco Y espero y vamos a contar Con más de estos muchachos Porque esto tiene que seguir Siendo un incentivo Para muchos de estos chiquitos y chiquitas Los profesores Y los padres de familia Para que nos sigan respaldando Y principalmente esa función que usted hace Muchísimas gracias Un fuerte aplauso otra vez Bueno, es su director Marcial Leiva Y esta es la banda de la Escuela República de Bolivia La escuela central acá en Santa María de Osta Que un nuevo año dicen presentes Y eso es importante destacar Beatriz, como pues a pesar de las vacaciones Dedican tiempo para venir A los ensayos Y pues mantener ese ritmo Durante todo el año Así es Y también reconocer también La labor que hace este director Marcial Porque él Lo hemos visto dirigiendo Muchas bandas de niños Entonces realmente Él tiene que sacar ese tiempo Para poder ensayar A este montón de bandas Que él tiene a cargo Así es, ya tenemos Acá a Escaso Metro La siguiente banda participante Vamos a averiguar de qué De quién se trata Ok, está ahí la banda del Colegio Técnico Profesional José Daniel Flores Zabaleta También manda acá a la comunidad A la que le damos la bienvenida 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 José Daniel Flores Zabaleta Así es, por aquí tenemos también Otra representación de Santa María de Dota Que viene a acompañarnos En esta bonita banda Dota 2020 Dota 2020 Dota 2020 ¡Gracias! 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 El aplauso fuerte para esta linda banda del 73 José Daniel Flores Zabaleta. En este momento tenemos las palabras del profesor Marco Mata, que nos va a hacer una pequeña referencia. Buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes. Esta es la banda del CTP, José Manuel Fruz de Zabaleta. Estamos cumpliendo este año 10 años de trayectoria. Está conformada por aproximadamente unos 35 estudiantes. Por una situación de vacaciones, no están todos hoy. La idea es continuar con este proyecto año a año. Darle a la comunidad parte de lo que nosotros hacemos como institución. Y es un placer para nosotros acompañarlos en esta tarde. Sí. Gracias, profesor, Omar, Cilabra. Y a todos los integrantes del CTP, igual, desde ya la invitación para el próximo año. Quedan cordialmente invitados una vez más. Y esto es lo que hay que apoyar verdaderamente. Esto es cultura, esto es arte. Esto hace grande, esto hace crecer un pueblo. Y definitivamente yo creo que tenemos que seguir apoyando. Esto es precioso. Quiero que todos le brindemos un fuerte aplauso al CTP. En verdad, estos jóvenes. Y déjenme decirles que nos acaba también de decir los profesores que el director no está aquí porque está trabajando. Pero imagínense que ve el compromiso de todos que cuando las cosas se quieren sacar adelante, se sacan y se logran. Eso es esfuerzo, eso es dedicación y eso es empeño. Y aquí, sinceramente, yo creo que lo que vale rescatar es que aquí hay compromiso de todos estos muchachos y de todos los padres de familia y los profesores que han estado aquí. Jóvenes, muchísimas gracias y los esperamos el próximo año, si Dios y la Virgen Santísima los permiten una vez más. Muchísimas gracias. . ...como caliente. Voy a sentarme acá en Santa María. Así es, ahí está nuevamente este año, pues hace presencia la banda municipal de Poco que nuevamente está con nosotros de acá en este desfile de bandas 2020 y pues ya viene con el grupo ahí de folclore que ya vemos allá en la vuelta, en imágenes y pues esta banda que también es de una excelente calidad. A ellos nuestros patrocinadores, muchísimas gracias por su apoyo por decir de sí a este desfile de bandas organizado por la municipalidad de Dota. Buenos días, señor Sabina, la banda municipal de Poco Sí, para que pida un fuerte aplauso por favor. ¡Aplausos! Excelente, ¿no? ¡Qué dicha! Saludos para Pablo, ¿verdad? Así es, para José Pablo, ojalá que... José Pablo. Así es, ya... Todo un conocedor, Beatriz, en la materia, pues, de los bueyes y demás. Sí, sí, muy, muy, muy conocedor y también, al ser muy joven, ¿verdad? Es poco común ver personas que sepan tanto de esta linda pasión de lo que es el polliego. Bueno, y ahora sí, tenemos por aquí a la banda de Pocosí, el grupo folclórico que también nos acompaña. Y al fondo vemos... Bueno, yo espero que esos muchachos no tengan mucho calor, ¿verdad? Es el negro, ¿no? El negro es muy elegante, pero sí guarda un poquito más de calor que los demás colores. Ya están acostumbrados allá. Eso sí, por supuesto, ya están acostumbrados al calor, sí. Así ya llega acá, pues, frente a la tarima principal, pues, la banda municipal de Pocosí. Así que vamos a escuchar su presentación para que la disfrute también en sus hogares. ¡Gracias! 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 Y por aquí está, acomodándose un poquito para que don Leonardo Chacón le dé esas palabras, se acostumbra a decir bienvenida, así que escuchamos. Cuál grande que tiene este, esta zona, este cantón es su gente, es la gente, ese cariño, ese amor, ese aprecio que verdaderamente hoy ustedes han podido sentir, eso es parte de lo que nosotros damos día con día. Y desde ya quedan cordialmente invitados para el próximo año al desfile de bandas. Yo creo que esto es de suma importancia para nosotros y como municipalidades una vez más queremos agradecerle y decirles a ustedes, esta es su casa. Muchas gracias a todo el cantón de Dota, para nosotros es un placer de parte de la municipalidad de Pocosí y el grupo Colono, este, acompañarlos este día. Gracias al señor alcalde y a la municipalidad por invitarnos. Le vamos a interpretar en agradecimiento a una pieza que nos representa mucho a la zona del Caribe y también a Costa Rica en diferentes eventos. Este, la consideramos muy nuestra porque la popularizó Marfil, un grupo que es de nuestra provincia. Entonces para ustedes represento. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Gracias. 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 Nosotros vamos a una pausa comercial. de Tarrasú, que nos llena de muchísimo orgullo y como dice don Leonardo, la chineada. Así es. La chineadita de los tres cantones. Así es. Y qué bonito, yo creo que ese eslogan uniendo a través de la música se cumple, verdad, muy bien, porque integrantes de Dota, de Tarrasú y León Cortés han complementado esta banda y pues de ahí también el exitoso, durante un poco tiempo un camino bastante exitoso. Así es. Y así como se ha unido este bonito grupo, ojalá también nos uniéramos en otros proyectos, verdad, como las tres municipalidades, por supuesto, y los tres cantones de la zona de Los Andes. Aquí los tenemos ya. Muchas gracias para su director. Como siempre, agradecimiento especial. Así es que, pues, los escuchamos. Por acá está ya Jesús Cordero Naranjo dando las indicaciones para la presentación, pues, que será acá frente a la tarima principal. Así que los dejamos con el audio para que lo disfruten en sus casas. Así es. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.